Todos la miran Muchos las envidian La chica tiene carisma Está bien por encima Todos se lo tienen en verdad Y vierten mucha muera La luz se apagó Se acabó, papá Se la llevó El tiburón, el tiburón Se la llevó El tiburón, el tiburón Está con suerte de la orilla Creía que tenía babilla Y se la llevó El tiburón, el tiburón Se la llevó El tiburón, el tiburón Se la llevó El tiburón, el tiburón Mira, está con suerte de la orilla Que tenía babilla Y se la llevó El tiburón, el tiburón Se la llevó La nena fina, timidosa y linda Papi la cuida, mami le avisa Ella en la casa Se pone lista Para esta noche Con sus amigas Salen solitas Nadie la conquista Bien pegado Viste como una revista El tiburón, ya lista La tiene en la vista Oye linda Mira, eres nueva en este sitio No te piso Que ojos lindos Quiero ser tu amigo Que trago, pido Me cero un vino Y que te digo Tengo un jet Ya listo Viaja conmigo En Costa Rica Un romanticismo Y un sexo bueno En Puerto Rico Un blon encendido Tú y yo, yo solito Yo te conquisto Y que la gente diga Se la llevó El tiburón, el tiburón Se la llevó El tiburón, el tiburón Estaba suerte de la orilla Que tenía que sería babilla Y se la llevó El tiburón, el tiburón Se la llevó No es tu típica Boricua bronceada Como un combo india Ya le llegaba a la hangar En la orilla de la pista Los ricos enrolaban Juntos litros de bacaldía El combo destapaba Red y pa' la noche No hay ninguno que nos toque Aunque trates respirar No hay forma de que flote No olvides del difunto No me pierdas el enfoque La noche apenas comienza Te vamos a juzgar con el azote Se la que nos mira Con su traje seductiva Va a todos hombres Motiva el espiche Y va pa' arriba Se un dos pisos P.S.P. Ahí fue donde yo la vi No vino No me hizo Yo fui la conocí Hola, ¿qué tal? Nosotros por tus rotros Que no quieres hablar No soy como los otros Dame una oportunidad Y vas a notar Que tú quieres probar La vida se la llevó El tiburón El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón Esta resulta en la orilla De que ella que se llamabilla Y se la llevó El tiburón El tiburón Se la llevó Todos la miran Muchos la envidian La chica tiene carisma Está bien, bolsillo Todos se atienden en vela Le meten mucha muera La luz se apagó Se acabó, papá Se la llevó Se la llevó Se la llevaron papi Los tiburones del jedero Los Rickans Tony Rivera De ese bro que está aquí Razo OC Fresh Genie Eye Pictures Del barrio Family Industry Reality Man Society We're coming for this year, papá Se la llevó El tiburón El tiburón Se la llevó Se la llevó Ah, ah, ah Todo suena en la orilla Creía que tenía babilla Y se la llevó El tiburón El tiburón Se la llevó Se la llevó Del tiburón El tiburón Voy a todo El tiburón Y se la llevó Wol Sama el tiempo encima, todos se atienden de envelar, divierten mucho, ahora la luz se apagó, se acabó, papá. Se la llevó, el tiburón, el tiburón, se la llevó, el tiburón, el tiburón. Estaba suerte de la orilla, de aquella guerrilla babilla. Se la llevó, el tiburón, el tiburón, se la llevó, el tiburón, el tiburón, se la llevó, el tiburón, el tiburón. Estaba suerte de la orilla, de aquella guerrilla babilla. Se la llevó, el tiburón, el tiburón, se la llevó. La nena fina, timidosa y linda, papi, la cuida mami, le avisa ella.